¿Qué es la decisión de la gente? que hemos hecho todo lo posible por demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera que se puede involucrar la gente nueva en política que se puede dar un sentido a esa decisión de involucrarse y creo que logramos hablar de muchos temas que son claves para la ciudad que tienen que ver con el futuro y que en ese sentido la gente nos acompañó por eso no creo que nos haya dado un cheque en blanco yo lo digo en todos lados a nosotros nos dio una responsabilidad no un cheque en blanco la responsabilidad es controlar a la actual gestión que ha tenido la posibilidad de ser reelegida durante cuatro años Ferrer deberá cumplir también con la responsabilidad de ser intendente y nosotros ocuparemos un lugar de control ocuparemos el lugar de segunda fuerza que no es algo menor nosotros somos un espacio, yo siempre digo también hecho en Río Tercero, pensado en Río Tercero y por gente de Río Tercero y eso es algo importante porque en definitiva la responsabilidad nos ha puesto en un lugar de mucha expectativa le logramos ganar a grandes estructuras a la única estructura que no le pudimos ganar es a la de la actual intendente bueno, no es este nuestro momento y también es parte de la vida aceptar cuando los roles que nos toca ocupar no son los que uno quisiera pero bueno, hay que felicitarlo al intendente por la elección que hizo y entender también cuál es el lugar que nos toca de ahora en más con tu mirada con respecto a la campaña que ha tenido su fin en la jornada de ayer la participación de los votantes también otra posibilidad de poder expresarte en cuanto a lo que se vio reflejado en las urnas no, bueno, primero se celebro que haya ido más gente a votar porque nosotros entendemos el hartazgo de ir a votar tantas veces y con tantos sistemas distintos y en colegios distintos esto, la verdad que no ha servido no le ha sido útil a la participación política que tenemos que tener porque en definitiva decidir los destinos de la ciudad no es algo menor eso es digno de ser celebrado y en segundo término que yo estoy contento en el sentido de que salvo expresiones minoritarias que la verdad no vienen al caso ha sido una campaña sin agresiones eso era algo diferencial me parece que tiene que ver con los nuevos tiempos que corren estábamos muy acostumbrados a personalidades de la política que hacían de la cuestión del ataque al otro su bandera nosotros hablamos de propuestas hablamos de lo que queríamos y lo que entendíamos que era mejor para el Río Tercero nosotros estábamos convencidos de que el Río Tercero tenía que cambiar el rumbo de que había que profundizar cosas que se venían haciendo bien pero hablar de un montón de cosas que no se hacían pero en ningún momento atacamos a la actual intendente como estrategia de construcción nosotros hablamos más de lo que queríamos hacer que de otra cosa entonces me parece que eso también es algo digno de ser destacado como digo expresiones minoritarias que la verdad que ayer tuvieron su lugar no fueron apoyadas ni alentadas por la misma gente que apelaron a esto de la descalificación de los panfletos de ensuciar la ciudad de en vez de estar dándole una mano a alguien atacar al otro y bueno creo que es un mensaje también para ellos tienen que entender que hay otra forma de hacer las cosas y de que esa otra forma de hacer las cosas también es premiada por la gente porque en definitiva como digo más allá de que hoy nos toque ocupar un segundo lugar más allá de que nos toque ser oposición durante los próximos cuatro años nosotros planteamos en todo momento las cosas de un lugar lo más responsable posible y tratando de cuidar la ciudad nosotros hicimos una campaña sin tirar un solo volante en toda la campaña sin ensuciar la ciudad casi sin poner un solo cartel entonces creo que hay formas distintas de hacer política y hay formas de demostrar que se puede hacer las cosas bien y de otra manera creo que esperemos que todos lo entiendan con esos propios recursos también la representatividad que van a tener logrando estos tres lugares en el Consejo Deliberante un lugar en Tribunal de Cuentas comentanos quiénes son los que te van a estar acompañando en tu persona por supuesto y que la gente sepa de qué se trata bueno, sí vamos a tener una representación institucional en los próximos cuatro años con Eugenia Riera que es una profesional de la salud también de la educación que bueno que se ha involucrado en política que ha decidido dar ese paso y que nos está acompañando a nosotros en en nuestro espacio también junto al doctor Eduardo Piva me cuesta decirle el nombre para mí el Nero Piva que es un es un médico de nuestra ciudad que también ha demostrado durante mucho tiempo servir al prójimo y demás la verdad que con ellos va a ser un orgullo y un placer compartir los próximos cuatro años y también junto a Luis Madono que va a estar en el Tribunal de Cuentas controlando también los números del Estado Municipal nosotros vamos a tener una fuerza con una representación importante y que sin lugar a duda este rol de ser el contrapeso en cuanto a la oposición a nosotros nos pone en situación y entendemos que ese lugar de oposición lo vamos a transcurrir como lo que fuimos hasta ahora una oposición responsable que va a marcar temas que va a hablar de las cosas que no se hablan que va a tratar de resolver problemas todo el tiempo porque en definitiva no sirve nada solo criticar los que criticaban y criticaban y criticaban hoy también se tienen que ir a la casa se han ido a la casa no han tenido ni siquiera la posibilidad de participar en una elección entonces digo a nosotros nos da un mensaje también hacia dónde tenemos que ir cómo lo tenemos que hacer de qué manera bueno siendo responsables hablando de los problemas tratando de resolver todo lo que se pueda resolver y esté en nuestro alcance y estando en servicio de la gente que para eso estamos yo ayer lo decía digo nosotros somos servidores de la gente y para eso tenemos que trabajar durante estos cuatro años yo a partir de este momento no voy a estar más solo voy a tener acompañamiento acá adentro también y eso también es algo importante con vista al futuro es muy difícil cuando la discusión está en una simétrica cuando sos 10 contra 1 cuando hay una una diferencia tan grande hoy voy a tener acompañamiento voy a tener también gente que nos va a estar sumando en este trabajo y eso es sumamente importante Nico como dato a muy pocos votos de poder lograr un cuarto lugar en el Consejo Deliberante esto también para mirarlo si solamente 50 votos de ocupar un cuarto lugar nosotros una cuarta banca que se la discutimos digamos voto a voto con el intendente Ferrer porque bueno lamentablemente vamos a ir al recuento definitivo pero hoy con el recuento provisorio nuestros propios números y esto hay que ser responsables también nuestros propios números de nuestro centro de cómputos nos dejan a esa diferencia muy exigua 50 votos 51 votos para ser más exactos de obtener un cuarto lugar nosotros creíamos que era importante ese cuarto lugar porque entendíamos que el contrapeso iba a ser mayor que el oficialismo no iba a tener una representación tan sobredimensionada eso institucionalmente creemos que no es bueno que los oficialismos tengan tanto poder porque pueden hacer lo que quieren y sin lugar a duda que eso no le reditúa en beneficio al vecino porque hay discusiones que no se dan hay cosas que quedan cajoneadas para siempre digamos y bueno entendíamos que hubiese sido importante no obstante entendemos que es la decisión de la gente y eso es inapelable somos respetuosos de lo que la gente le ha decido por un voto o por 10 o 50 si la gente dice una cosa uno tiene que respetar y bueno nosotros en ese sentido somos muy respetuosos iremos al recuento definitivo en la junta electoral tendremos los números finales y bueno acataremos esa decisión porque es la decisión de nuestros vecinos y eso es eso es lo más importante que es lo más importante que es lo más importante Gracias por ver el video